¿Cómo? Que te recuerden a disgusto también. No, a disgusto no, me la voy a esperar. Cuando la prueben ellos, me voy a esperar un ratillo. Y esperar un ratillo, pues y le damos un ratillo. Mirándolos, mirándolos fijamente además. Nosotros nos ponemos otras pocas el sábado, el mismo pasado. Aquí, nos estamos, ¿eh? No me hagas suena a ver, no me hagas suena a ver. No, no, que no sea mal, que si no pruebas, no me hagas suena a ver. Ahora, el morir ya te vas a morir. No, ya, ya, hombre. Y eso, sí, yo, el boletus. El boletus, sí, con el sorrende al fondo. Esta está más buena. Esta está más buena. ¿Es esta qué? Más buena. Mejor que el boletus. Sí. Yo tengo de las dos muchas y esto no tiene nada que ver. Esta la, esta la, sí. El tema es la mala conservación que tiene esta seta. Que lo le pudo 10 kilómetros y te vale para después. Pues, esto es muy... Para guiso. Pero esto... Es demasiado de fíjera. Aquí tenemos al Metre preparando... Pero que lo habéis cogido hace poco, ¿verdad? Hasta la vez, hasta la vez. Dame una, una, una secundita, por favor. Una jarrita. Sí, señor. No, 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 esta vez la he cogido hace ya... Se la he cogido en Madrid el jueves. Se la he cogido un día de vacaciones para... Ves, es muy definida porque ves, está deslaminando ya. ¿Eh? ¿Tierra? La tierra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hombre, pero coja una casta aliñada. ¿Vale? Está buena, mire. Ojalá que se empaque un poco de aceite. Ahora empieza. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por que estuvo entero Muy suave, muy suave No es huerto, no es altura Ya verás si condimentado está muy bueno Dame un huevo frito Eso sí que me voy a fiar más Mira, yo lo tapo a mí también Ah, mira, mira Muchas gracias, Pedro